Bienvenidos a Tops 10 según la inteligencia artificial. En el día de hoy, las 10 mejores películas chinas de la historia. En el puesto número 10, empezamos con Devils on the Doorstep. Dirigida por Jiang Wen, esta película está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial en un pequeño pueblo chino ocupado por Japón, donde un aldeano se ve obligado a esconder a un soldado japonés capturado. La película es conocida por su mezcla de humor negro y tragedia y ganó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes. En la posición número 9, continuamos con Un toque de violencia. Dirigida por Jia Chanke, la película se inspira en hechos reales y narra cuatro historias de violencia y corrupción en la China contemporánea. Es una crítica mordaz a la rápida modernización del país y sus consecuencias sociales y morales. En el número 8, le llega el turno a Primavera en un pequeño pueblo. Dirigida por Fei Mu, esta película clásica es considerada una de las mejores películas chinas de todos los tiempos. La historia sigue a una mujer casada que se reencuentra con un antiguo amante en un pequeño pueblo después de la Segunda Guerra Mundial. En el puesto número 7, llega el momento de The Grand Master. Dirigida por Wong Kar-wai, esta película está inspirada en la vida de Ip Man, el maestro de Bruce Lee. Es conocida por su estética visual y sus coreografías de artes marciales, así como por su narrativa introspectiva. En el lugar número 6, nos encontramos con La Cometa Azul. Dirigida por Tian Shuang Shuang, la película sigue la vida de un niño y su familia durante las tumultuosas décadas de los 50 y 60 en China. La película fue prohibida en China por su crítica implícita al gobierno y a la revolución cultural. Ahora entramos en el top 5 de las mejores películas de China. Seguimos con Hero. Dirigida por Zhang Jimou, esta película de artes marciales está ambientada en la China antigua y cuenta la historia de un asesino que tiene la oportunidad de matar a un rey para unificar el país. Es famosa por sus escenas de acción coreografiadas y su cinematografía impresionante. Y en el cuarto lugar tenemos a Vivir. Dirigida también por Zhang Jimou y basada en la novela de Yu Hua, esta película sigue a una familia china desde la década de los 40 hasta la revolución cultural. Es un retrato conmovedor de la resiliencia humana en tiempos de adversidad. Y ya estamos en el podio, en el Olimpo del cine chino. En la tercera posición nos encontramos con Tigre y Dragón. Dirigida por Ang Lee, esta película de artes marciales se convirtió en un fenómeno global. La historia sigue a dos guerreros en busca de una espada robada y una misteriosa fugitiva. Combina acción espectacular con una narrativa emotiva y profundas reflexiones filosóficas. Y en el segundo puesto le llega el honor a La Linterna Roja. Otra obra maestra de Zhang Jimou, basada en la novela de Sutong, narra la vida de una joven mujer que se convierte en la cuarta esposa de un hombre rico en la China de los años 20. La cinta explora temas de poder y opresión en una sociedad patriarcal, con una impresionante dirección de arte. Y, según la inteligencia artificial, la mejor película de la historia de China es Adiós a mi concubina. Dirigida por Chen Kaige, esta épica película cuenta la historia de dos estrellas de la ópera de Pekín y su relación a lo largo de 50 años de la tumultuosa historia china del siglo XX. Ganó la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes y es conocida por su espléndida cinematografía y su poderosa narrativa. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like y comparte el contenido si te ha parecido interesante. ¡Hasta luego!